Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, pasando un buen verano de vacaciones. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial que vamos a hacer para las personas que tengáis una relación por internet a distancia, donde vuestra pareja puede estar en otro país extranjero, tal vez trabajando u otros os habéis conocido a través de Facebook, Instagram, TikTok, algún app de citas, habéis tenido vuestro primer contacto, salida, os habéis conocido, otros estáis en separación no sabiendo nada de esta persona. Vamos a saber esta noche qué intenciones tiene esta persona contigo y qué va a suceder. Recuerdo que esta lectura es atemporal y para todos los signos. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a conseguir alcanzar todo lo que deseamos con pasos agigantados. Voy a hacer esta lectura porque sé que hay muchos casos diferentes con tres opciones y utilizando dos barajas, la nuestra que también se basa en el tarot y una baraja que es de tarot muy romántica, para saber exactamente qué está sucediendo con esta persona, si lo que te está diciendo es totalmente cierto, hay alguna mentira, realmente quiere un compromiso contigo o tal vez verte, estar en contacto. Otros no sabéis nada porque tal vez haya desaparecido o contacte con vosotros algunas veces y otras veces tal vez desaparezca. Vamos a saber todo lo que nos digan las cartas para vosotros. Y tengo estas tres opciones que vais a elegir de una manera muy intuitiva. La primera he elegido yo unas piedras que corresponden a los chakras, son piedras de mar muy naturales y a mí me dan mucha fuerza y poder, me encantan. Y la primera es el chakra del sacro. Tal vez os guste o vosotros os sintáis muy identificados con este chakra del yo deseo. El chakra del corazón va a ser la segunda opción. Yo amo. Y la tercera es el chakra del plexo solar. Yo puedo, mi propia voluntad. Quiero que elijáis conscientemente, sabiendo que cada uno de estos chakras representa una energía en nuestro cuerpo y que lo hagáis con tranquilidad, amigos. Si debéis pausar el vídeo y elegir, no sé lo que puede salir porque sé que estoy hablando para algunos de almas y llamas gemelas. Entonces las cartas nos dirán lo que tú necesites saber con la opción que hayas elegido. La primera, voy a retirar estas dos para iniciar la lectura aquellos que hayáis elegido el chakra del sacro. Voy a dejarlo aquí para que lo veáis. Os presento las barajas. Esta es muy especial porque con mensajes muy concretos vamos a saber realmente esta persona cómo está pasándolo contigo y sin ti. Qué puede haber en su vida, si hay disculpas para ti. Un encuentro entre vosotros, si te está mirando, espiando y qué desea ofrecerte, qué intenciones tiene, conocer a tu familia, que haya una relación contigo. Esto es muy exacta y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor porque sé que también podemos conocernos a través de internet. Puedes ser una persona especial que para ti haya marcado la vida, aún solo viendo unas fotografías, teniendo unas conversaciones durante meses. Algunos sí que os habéis conocido luego en la vida real y seguís manteniendo contacto. Para vosotros también es esta lectura. Os doy las gracias amigos por estar en nuestro canal, gracias por tantos comentarios, por compartir las historias de amor que tenéis con esta persona, con vuestra alma, llama gemela. Que estas bendiciones que yo quiero que estén también con vosotros en estas lecturas y en estas tres opciones. Espero que nuestros días esta noche nos digan y nos aclaren muchos puntos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Pero opción número uno, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, para que me digan qué es lo que siente esta persona que está en la distancia, que os dé luz, verdad y justicia. Siempre tenemos que tenerlo presente porque nuestras emociones son interesantes, pero la verdad tiene que estar por encima siempre. Voy a preguntar qué es lo que siente esta persona que está en la distancia, qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros y qué está ocurriendo en vuestra situación. Exploración, qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros, qué es lo que siente. Exploración, una carta que me habla de emociones, de muchos sentimientos. Algunos, tal vez habéis pensado alguna vez hasta en rendiros, habrá más sitios o lugares para que yo me pueda encontrar contigo. Vais a seguir vuestra propia intuición navegando en los sentimientos y comprendiendo que el océano es muy ancho para poder encontrar un camino o un atajo para estar con esta persona que no os falte el rumbo. Exploración, qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en la distancia. Desorientación, dos de pentáculos, hablo de Capricornio, vuestro primer signo. Es una persona que se ha desbalanceado porque ha trabajado muchísimo en el mundo material, le interesan sus negocios, puede ser algunos asuntos familiares y que tal vez no haya podido ofrecerte la relación que tú quisieras porque ha estado con otras personas o separándose legalmente con el dos de pentáculos. Mi consejo siempre en esta carta es que vosotros confiéis en el universo, de que no intentéis apresuraros a que esta relación empiece a funcionar o que tu persona te hable o te escriba o te diga que vais a empezar a quedar. Es él o ella quien tienen que marcar los pasos y el rumbo de esta relación. Hasta estar seguro con el dos de pentáculos. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? Yin y Yang, hablo para almas y llamas gemelas en esta carta. Necesita de tu apoyo para poder continuar. Vosotros le habéis dado conversaciones y consejos muy válidos a esta persona. ¿Qué es lo que siente? Cuatro de bastos. Voy a sacar una carta más porque estoy hablando de las llamas gemelas. ¿Qué es lo que siente esta persona especial por vosotros? Control. Alguien muy obsesivo que no para de admirarte. Familia en la base de la baraja y escribe tus sueños. Yin y Yang, tú eres mi contraparte. Necesito estar contigo para encontrar mi propio balance. Tú has conocido a esta persona o bien cuando estaba casada o casado, tenía una relación de pareja, a punto de divorciarse, te ha prometido alguna vez que tendría una vida contigo con el dos de pentáculos y el Yin y el Yang. Tú vas a mantener que me estás escuchando ahora mismo tu propio ritmo, seguir el cauce del agua y mantener mucha tranquilidad para que esta persona pueda abrir su corazón de nuevo. El Yin y el Yang. Celebración. Las almas y llamas gemelas. También podemos casarnos. El cuatro de bastos. ¿Qué es Aries? Tú has sentido una conexión muy especial por esta persona. Te ha prometido que estaría contigo hasta que se podría casar. Por una segunda vez o una tercera. Aunque esté en otro país, el cuatro de bastos representa una celebración con mucha alegría, bebida, comida, donde vosotros estáis inaugurando una nueva vida. Quiero que confíes en tus sueños, porque tengo esta carta muy hermosa, que los escribas y que sientas que ya lo tienes. Vas a coger un cuaderno. Si tú sueñas con esta persona románticamente, asume que hay una conexión especial entre el cuatro de bastos y las cartas que yo veo con la familia. Hay una persona honrada para ti, aunque se haya desviado de ese camino o te haya encontrado en ciertos momentos donde no podía estar contigo. Y tú lo sabes, que necesita aclarar ciertas situaciones y sobre todo que son materiales, bienes de dinero, para poder alcanzar esta unión y tener seguridad y confianza. Escribe tus sueños. El cuatro de bastos, que es Aries. Control. Algunas veces te he hablado, se ha mostrado seguro o muy segura de lo que quería ofrecerte, otras veces no. El cuatro de pentáculos. Algunas de ellas, amor, he sido egoísta. Yo sentía que eras de mi propiedad. Te he celado, me he obsesionado contigo, te he mirado a través de todas las redes sociales, he investigado sobre ti. Una persona que pudiera tener alguna serie de dificultades económicas. No siento que le falte dinero, pero quiere obtener aún más y controla o trata de no decirte todo lo que siente con ese dos de pentáculos, aunque tengo el diez de copas con Piscis y el cuatro de bastos. Es una persona que se está abriendo al amor. Diez de copas. Y voy a colocar en el cuatro de pentáculos Capricornio, que ya lo hemos puesto. Familia. Tengo a Piscis presente en una lectura donde hay alguien que ha ido conociendo el amor contigo a través de verte. Puede ser con las cámaras. Necesita tu imagen como este móvil. Seguridad para tener esta relación. Para esta persona es muy importante el mundo económico y material, como ya habéis visto. No quiere quedarse sin dinero. Prefiere que sus cuentas corrientes estén muy saneadas o si tiene que darle parte de lo que él o ella tienen a su familia o a una exmujer, un exmarido o a sus propios niños si ya los tiene. Quiere formar contigo algo más grande con el cuatro de bastos y el diez de copas. Esperad, porque hay sentimientos muy bonitos. Siento esta apertura que necesita abrir sus propios brazos para experimentar, para compartir el mundo material y el emocional. Si se ha paralizado alguna vez. colocaré piscis en esta carta del diez de copas y vamos a saber con el tarot qué más. ¿Cómo es esta persona? ¿Qué está dispuesto a ofrecerte? ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona del grupo uno en la distancia? ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona especial en la distancia? ¿Qué es lo que quiero ofreceros esta persona del grupo uno? ¿Qué es lo que quiere? Hay verdad con el caballero de espadas Géminis y Tauro una persona que pone las cartas sobre la mesa y mejor dicho amigos si estáis viendo esta lectura caballero de espadas hay algo que corta de su vida que no quiere que esté esa persona puede ser una relación kármica que haya tenido con desorientación se ha sentido tan inseguro que a veces te ha preguntado si tú estabas hablando con más personas o tenías sentimientos románticos por otras ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en la distancia? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? Si no salta alguna carta voy a elegir yo dos intuitivamente ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? Voy a extender la baraja y vamos a saber algo más de él o de ella ¿Cómo se está comportando y qué va a suceder entre vosotros dos los enamorados amigos? Me ha sorprendido tengo que decirlo porque tengo unas cartas y vosotros las estáis viendo de una persona que se ha tambaleado en sus relaciones sentimientos que le ha costado mucho expresarse darse a sí mismo a conocer aunque ya tenía el cuatro de bastos sentía resistencia ¿Qué es lo que siente? Voy a sacar una carta más ¿Qué es lo que siente? El nueve de copas Amigos Una persona muy generosa contigo Con el paso del tiempo va a crecer mucho más vuestro amor En la base de la baraja El dos de pentáculos Vuelve a repetirse la misma intención Amigos Las cartas nos están diciendo bien qué sucede Dos de pentáculos Capricornio Hay una parte un final una segunda intención contigo Hay dos corazones que se pesan en una balanza Vosotros conocéis la representación de la justicia Hay alguien que tiene que aclararte algo sobre su vida material sus anteriores relaciones o qué sucede porque si tú estás con una persona que todavía tiene una relación va a tener que elegir lo hace con el caballero de espadas Hay elecciones con la carta de los amantes y con el nueve de copas te está proponiendo hasta fantasías quedar contigo en persona Necesito que tu corazón y el mío estén en esta balanza y pesen lo mismo porque deseo ser justo contigo Dos de pentáculos El caballero de espadas Miradlo Una persona muy atractiva o apuesta o por lo menos para ti Su pecho está al descubierto No tengo nada que ocultar Una persona que rápidamente corta ciertos patrones Siento que pueden ser otras relaciones que haya tenido y que empieza a tener su mundo material sobre todo el dinero que quiere más balanceado Amor Quiero explicarte lo que ha sucedido en nuestra relación No quiero seguir ocultándote nada y tampoco estar de brazos cruzados porque esta persona alguna vez lo ha estado contigo Quiero abrirme para poder expresarte mucho amor con la carta de los enamorados Arcano Mayor número 6 con Géminis y este nueve de copas porque tu persona te sueña durante las noches El nueve representa la luna donde tu persona tiene una llave puede ser maestra con un corazón y desea cerrar esta puerta y encerrarse contigo para tener noches muy apasionadas en hoteles apartamentos habitaciones como grandes amantes y esta carta cuando haga las elecciones necesarias yo os lo digo en su vida material o sentimental si hay alguien más de quien deba hasta desprenderse porque puede que no en todos los casos tu persona esté con alguien viviendo casado pero si tiene que apartar el pasado para empezar una nueva relación contigo con la carta de los amantes y vas a estar reuniéndote con él o con ella esta primera vez y vas a ser muy apasionada con el nueve de copas una persona que siempre está pensando en ti sobre todo durante las noches Piscis en este nueve de copas los amantes que es Géminis y el caballero de espadas Géminis y Tauro quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados en esta lectura sé que hay muchas perspectivas que las personas también podemos paralizarnos aferrarnos a algo sentirnos muy posesivos o celosos tener nuestros propios miedos que los ha tenido esta persona pero a medida que te conoce porque siento que vuestra relación va a seguir por muy bien un buen cauce a través del agua como si el destino os llevase para estar con esta persona con la carta de los enamorados quiero que con esta carta le pidáis a vuestro arcángel San Rafael que os ampare y que os una si así os sentís con esta carta de los enamorados mirad estas fantasías porque algunas de ellas las estáis compartiendo a través de internet con fotografías muy sexys donde tu persona te haya dicho no puedo dejar de mirarte mándame algo en particular vamos a tener algunas conversaciones un poco picantes con estas fantasías en habitaciones muchas gracias voy a dar paso a la opción 2 y cortar porque necesito otra vez mezclar las cartas para que no salgan todas iguales amigos muchas gracias y nos veremos en la segunda opción bienvenidos los que habéis elegido la segunda opción el chakra del corazón vamos a saber qué intenciones tiene esta persona contigo a la que estás conociendo a través de internet o puedes ya ser una pareja que tú conozcas y esté en otro país voy a utilizar dos barajas el tarot esta que es muy romántica para saber qué es lo que estás sintiendo en este momento y qué quiere ofrecerte esta persona y con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sabremos más detalles exactos porque algunos habréis conocido hasta vuestra alma llama gemela una persona para compartir vuestra vida deseáis que haya un viaje para poder encontraros vamos a saberlo todo muchas gracias a todos por estar aquí por vuestros comentarios mensajes tanto cariño activad la campanita suscribíos poned un like y comienzo yo invoco a mis guías espirituales a Dios mis ángeles y mis arcángeles para todos vosotros para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando con esta persona qué es lo que está sintiendo esta persona que está en la distancia qué es lo que está sintiendo esta persona que está en la distancia por vosotros qué es lo que está sintiendo esta persona que está en la distancia qué es lo que siente esta persona ocho de bastos estáis en comunicación con una persona porque tengo el ocho de bastos que es agitario hay climas, hay intenciones de comunicación, de escribiros, de llamaros, hay mucha energía, una conexión especial, sobre todo intuitiva, entre vosotros dos. ¿Sabéis cuándo esta persona va a empezar a hablaros? A través de los WhatsApp o hasta os está mirando a escondidas. Intención de venir a veros, de hacer un largo recorrido, de empezar a moverse y sobre todo aquellos que no tengáis comunicación, se abre una puerta para empezar a hablar. Sagitario, en esta primera carta, ¿qué es lo que siente esta persona especial que habéis conocido por internet? ¿Qué es lo que siente esta persona especial que habéis conocido por internet? Un caballero de copas, hay alguien muy enamorado de ti, si estás en esta opción dos. El chakra del corazón y tengo un caballero de copas, muchísimo amor. Tiene serias intenciones contigo, es muy galán, puede haberte seducido, conquistado, con la palabra, con poesías, canciones, muchos detalles, florecitas que te haya escrito. ¿Qué es lo que siente esta persona que habéis conocido a través de internet? Podría ser también un primer amor. No todos os habéis conocido solamente a través de Facebook o aplicaciones sociales, sino que hayáis reencontrado a esta persona que tanto amabais. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente? Esperáis un viaje, hay un viaje que se mueve rápido, en movimiento con estas tres cartas, amigos. Las bendiciones están llegando. ¿Qué es lo que siente? Empezar una nueva etapa con esta persona. Éxito en la base de la baraja. Los dos, mientras estáis trabajando u ocupados en vuestra propia casa, tenéis muchas conversaciones con el ocho de bastos. Estáis hasta planificando un futuro juntos con tu caballero de copas, una nueva entrada de esta relación con la carta de perdonar. Aunque algunas veces tú o él o ella hayáis estado separados o teniendo vuestros propios conflictos con otras personas, el mundo laboral, os auguro muchísimo éxito con esta carta y perdonad. ¿Los dos vais a estar juntos? Caballero de copas, Piscis, Acuario, leed vosotros mismos porque vais a recibir invitaciones, emails, seducción, sobre todo romántica, por parte de él o de ella. Y quiero regalarte no solamente flores y decirte, expresarte lo mucho que te quiero, sino avanzar hasta el ocho de bastos. Tu persona y tú estáis planificando algún tipo de trayecto de viaje para estar juntos. Lo habéis hecho, está aquí muy enamorado o enamorado de ti, con Piscis. Bendiciones, el tres de bastos. Hablo de Aries y de perdonar. Quiero que estéis tranquilos en este momento porque si tenéis comunicación o no, esta persona te lo va a decir y va a hacer algo para poder encontrarse contigo. Cuando tú estás más tiempo relajado, involucrándote en tu trabajo, con tu familia y en la carta de éxito, también se siente un reflejo de esta persona y proyectas mucha seguridad en él o en ella cada vez que tú lo haces. Las bendiciones están con vosotros. Hay algo rápido que va a suceder. Con Aries, perdonar, tú y yo podríamos estar juntos, sembrando, encendiendo nuestro propio fuego, como una familia, como una pareja, saliendo y viajando. Entre vosotros dos hay un plan de viajar para encontraros y llegar a unos acuerdos para empezar a conoceros más y salir mucho con esta persona, con la carta de perdonar. Sé que cuando tengo esta carta, porque yo la asemejo mucho al juicio final, ha habido sufrimientos en vuestra vida. Ha tardado ese corazón, el tuyo y el suyo, en abrirse de nuevo, a tener una relación muy bonita. Pero un día vais a estar mirando los dos, las estrellas, en otros lugares que no sea vuestro país, porque yo veo viajes y tú te vas a apoyar en él, como él o ella en ti. Es muy hermoso. Vamos a saber con el tarot qué es lo que quiere decirte. Ofrecerte. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia y que quiero ofreceros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? Muchas cartas. ¿Qué es lo que quiero ofreceros esta persona que está en la distancia? ¿Qué es lo que siente por vosotros? Si no salta alguna carta, voy a tomar yo. Han saltado amigos. Vais a tener una relación muy hermosa. Sentía viajes. Directamente los hay. Ha habido inseguridad. Lágrimas. Algunas veces estáis en internet. Vosotros dos. Cinco de pentáculos. Tauro. Diez de bastos. Sagitario. Las penas. La inseguridad. Los miedos. Pueden ser también situaciones de dinero. Donde los dos os hayáis sentido de esta manera cuando estabais apartados el uno del otro. Y comenzando esta relación. Ya no va a haber pañuelos. Sino que los dos vais a chocar estas dos manos con el tres de copas. Amor, ya no sudo. Ya no tengo este reparo para poder estar contigo. Necesito decirte cuanto antes que sí te amo. Y coge estos pañueles porque también hay que secarse la frente. Se hace mucho calor. Algunos estáis en algunos lugares donde puedan ser cerca de los ríos aguas. Donde haya verano. Lo siento con el día de bastos. Y estas cartas rodeadas de agua. Y sobre todo el paje de bastos. Aries, Leo y Sagitario. En esta distancia que tú tienes con esta persona hay mucho amor. Hay un corazón. Una persona como la tuya que está en una colchoneta. Que le encanta viajar. Experimentar todos los placeres de la vida. Y no le importa caer. Volver a retroceder. Y aprender de nuevo. Como este paje de bastos. Quiero que tomes la iniciativa. Hagáis un proyecto juntos. Tú y él o ella. Para poder estar juntos. Vivir muchas aventuras. Y este paje de bastos. Porque os conoceréis mucho más. Todos los signos de fuego. El cinco de pentáculos. Es Tauro. Y el diez de bastos. Sagitario. Un tres de copas. Cáncer. Un nueve de pentáculos. Es Virgo. Amor. Vamos a conocernos personalmente. Porque ya es hora. De que estrechemos nuestras manos. De que disfrutemos de la vida. Puede ser en un viaje. Que estemos en una piscina. Mirando al mar. Necesito perder de vista la rutinaria vida que puedo tener. Porque algunas veces se aísla con esa carta de éxito. Entre sus ordenadores. Tres despachos. Oficinas. Con otras personas. Vamos a ser amigos. Ha sido una relación muy bonita la que vosotros habéis tenido con esta persona. Porque ha ido creciendo. Tal vez no fue un gran flechazo con las cartas que yo estoy viendo y sintiendo. Pero poco a poco ha germinado en un gran amor. Y sobre todo lo hará cuando vosotros dos estéis juntos. Vais a divertiros mucho con el tres de copas. Una persona que no deja de miraros. Para él o para ella sois muy atractiva. Os ve como una diosa. Como una emperatriz. Porque el nueve de pentáculos es una mujer que representa la seguridad en sí misma. Que sabe dominar sus pasiones. Que vosotros cuidáis vuestro aspecto físico. Mirad. Pone influencer. Con Virgo. Y tenéis un móvil. Y no solamente esta persona te está viendo. Sino otra. Sabe que podría haber otros rivales. Personas que te escriban muchos mensajes. Y que traten de tener una relación contigo. O te digan. Qué guapa estás hoy. O qué guapo. Y esto a esta persona se siente que está invadido. Tu caballero de copas tiene que adelantarse. Mirad. Siempre estáis aquí esperando a la persona que amáis. Y tal vez en este grupo lo hayáis conocido en una aplicación de citas. De una forma muy casual. Sin ni siquiera buscarlo. Con el nueve de pentáculos. Que representa la soltería. El divorcio. Personas que estáis preparadas para tener una relación. Veo muchos sentimientos bonitos entre vosotros. Colocaré Virgo en este nube de pentáculos. Y en el tres de copas. Cáncer. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona tan especial para vosotros. Y qué es lo que deseáis. El tres de copas. Brindad amigos. Salid con quien amáis. Con vuestro caballero. Que os dé rosas declaraciones. Pero sobre todo en persona. Y si los dos habéis estado hablando de cómo encontraros. Que haya un plan muy directo para poder veros. Gracias a todos. Y ahora pasaré a la tercera opción. Gracias amigos. Bienvenidos a los que habéis escogido la opción del plexo solar. La número tres. Voy a hacer esta lectura con dos barajas. Una de tarot. Que como veis es muy romántica. Para saber las intenciones de esta persona. Qué es lo que quiero contigo. Es cierto todo lo que te está contando. Sobre los sueños que tiene. Por ti. Tal vez encontraros en algún lugar. Poder viajar para estar contigo. Ser tu pareja. Vamos a descubrirlo. Y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas gemelas sintiendo amor. Para saber todo lo que va a suceder entre vosotros. Y quiero que cojáis los consejos que os doy en las cartas. Porque el tarot es una invitación a un viaje de esperanza. Amigos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Por vuestros comentarios. Por compartir vuestras historias de amor. Y lo que os está sucediendo. Que estas millones de bendiciones que también me dais a mí. Regresen a vosotros. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales. A Dios. Mis ángeles y mis arcángeles. Para todos vosotros. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando. O algún sueño material. ¿Qué es lo que estáis sintiendo esta persona especial por vosotros en la distancia? ¿Qué es lo que estáis sintiendo esta persona especial por vosotros en la distancia? ¿Qué es lo que estáis sintiendo y qué quiere con vosotros? ¿Qué es lo que estáis sintiendo esta persona en la distancia? ¿Qué es lo que estáis sintiendo esta persona en la distancia y qué quiere ofreceros? La luna llena. Habéis hablado muchísimo con esta persona. Puede ser hasta un amor secreto, escondido. Que alguno de los dos tenga una relación. O cármica o pasadas. La luna me habla de cáncer. Como una alta sacerdotisa. Hay muchos deseos, visión. Hay una oscuridad latente cada vez que tú hablas con esta persona. Y yo te estoy empujando a que llegues a otro portal. Para que no te quedes siempre en esta luna llena. Haréis rituales los que estéis en esta opción tres. Y será pedir algo a la luna nueva. Para que produzca un nuevo germen. Una nueva semilla para que esta persona y tú estéis juntos. Escribiréis vuestro nombre en una vela blanca. Desde arriba hasta abajo. Y también la petición que le queréis hacer a partir de las doce de la noche. Porque estos secretos, amor, aunque nos invadan nuestros deseos más íntimos. Y corra mi sangre por hablar contigo y encontrarme. No pueden quedarse siempre durante las noches. Cáncer. Abriendo la lectura. Muchos sentimientos que tienen que salir, amigos. ¿Qué es lo que sienten esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia? Ley de Asunción. Amigos, dos consejos enormes. Si conocéis a Neville Goddard o tal vez tenéis audiolibros o libros que puedan ser digitales. Yo prefiero los físicos porque podemos aprender mucho más. Retienen más en el cerebro. Tenedlos a mano porque vais a manifestar esta relación como un producto, una diosa. Aparte de Dios, te ha dado una enorme manifestación. Y también un recurso muy importante que es la imaginación para que tú estés con él o con ella. Asume que ya estás con esta persona. ¿Qué más? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? Salto infinito. Hay movimientos. Una persona que sale desde las propias noches donde he hablado muchas veces contigo. Y los dos os habéis encontrado íntimamente. Sobre todo de madrugada. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en la distancia por vosotros? ¿Y qué quiere ofreceros? El anfitrión. ¿Vais a empezar una relación con una persona como el loco? Amigos, a mí me encanta porque, mirad, la luna llena representa una esfera. Tanto como el loco. Un arcano mayor, número cero, hablándome de un amor infinito. De jovialidad, esperanza, alegría, mucho entusiasmo. Puedo dar mil vueltas por ti, amor. Porque en el loco también está la representación de un alma, de una llama gemela. Tirándonos desde el infinito sin saber qué va a ocurrir. Pero podemos estar en este mundo para encontrarnos una y otra vez con Acuario. Una persona que llega por ti con tu caballero de pentáculos. Te está mirando. Te analiza demasiado con este caballero. Es una persona que trabaja muchísimo con este caballero que representa a Virgo y a Leo. Quiero alcanzar la victoria. Quiero gustarte, amor. Es una persona, para algunos que puede tener 20 años, 30 o 30 y tantos. Para otros será algo mayor. Pero él o ella se consideran muy jóvenes. Con la energía del loco y del caballero de pentáculos. Son apasionados. Son unas personas que les cuesta comprometerse con esa luna llena. Hasta que no llegan a conocer a su amor original y verdadero. Es lo que siento con estas cartas. Amigos, esta persona te mira demasiado para proponerte algo muy formal con el caballero y empezar a tirarnos, amor, con el loco. Acuario. Voy a colocar y el caballero de pentáculos es Virgo y Leo. Gratitud. Amor, podrías estar durante mis lunas llenas, pero también durante los días, despertándote conmigo. Te quiere dar esta persona las gracias por haberte conocido, haber tenido mucha paciencia con él o con ella. Siento que ha sido una semilla que ha ido creciendo de amor entre vosotros. Cuanto más tiempo pasaba contigo, más se enamoraba. Hubo. Sí siento este flechazo entre vosotros dos y con esa gran luna llena y la carta y la energía del loco. Habéis querido encontrar el amor. Y si estabais en internet a la búsqueda de encontrar a una persona tan especial como pueda ser él o ella. Hay flores para ti, regalos, hay una manifestación de cariño y sobre todo materializar esta relación. Poder encontrarse contigo a través de un viaje y el loco. Y hay lugares que para él son hasta casi sagrados. Su hogar, sus negocios o puede ser un despacho donde trabaje. A esta persona le gusta tener control sobre su propia vida y quiere verte un día en su casa. Vamos a saber algo más con esta baraja sobre sus intenciones. Amigos, ¿qué es lo que esta persona quiere con vosotros del grupo 3? ¿Qué es lo que esta persona necesita contarnos o decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros en la distancia? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Amigos, una proposición de matrimonio. Es una sorpresa para mí también. Os lo he dicho, el caballero de Pentáculos tiene las ideas muy claras, quiere algo material. No solamente se va a conformar con noches de luna llena, donde ha podido estar muy bien contigo. Se ha sentido relajado, con mucha complicidad, hablando de muchos secretos ocultos en esas madrugadas. Pero yo deseo contigo el Dios de Copas, Piscis, la familia y además entregarte un anillo. ¿Qué más nos quiere decir esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros en la distancia? ¿Qué es lo que siente? Dios no juega a los dados, la rueda de la fortuna. Ay, viejas. Va a ocurrir algo inesperado si vosotros seguís los consejos de la luna llena haciendo estos rituales. Porque con luna llena lo que haréis será otro. Desprenderos de viejas creencias, de antiguas relaciones. Perdiendo vuestros miedos y abriros a las corrientes más espirituales con la rueda de la fortuna. Porque el Dios Anubis os está amparando, dando mucha protección. Para que vosotros tengáis la oportunidad de tener esta relación con el loco. Que no os dé miedo saltar. Os va a hacer reír esta persona si ya no lo hace. Es muy divertida. ¿Qué es lo que siente? De nuevo esta persona tiene la idea muy clara de que quiere un compromiso, una casa, día de pentáculos, algo muy estable con Virgo. En la base de la baraja. Amigos, el cuatro de bastos. Las llamas gemelas. Quiero tener una casa contigo. No quiero estar en otro lugar o en otro país sin ti. Necesito que tú me ayudes a construir esta casa los dos juntos trabajando. Como almas y llamas gemelas. El cuatro de bastos en la representación de una boda con mucha alegría compartiéndolo todo. Pero aquí, amigos, como vosotros podéis ver, es la gran mansión. Amor. El diez de pentáculos. La casa. Mi linaje. Mi dinastía. Todo lo que yo y tú nos podemos aportar mutuamente. Abramos esta puerta rosa con mucho amor. Quiero una casa contigo. Un compromiso. Hasta una boda. La rueda de la fortuna. Arcano mayor. Número diez. Es nuestro destino con Sagitario y Júpiter. Hay dioses protectores que vosotros tenéis en esta tierra que os ayudan para que os unáis con la carta del loco. Que es muy espiritual. Para que sigáis cada consejo. Y que sepáis que esta persona y tú vais a empezar a conoceros. A estar juntos y a planear algo, sobre todo, en qué lugar vamos a vivir y en qué casa tú y yo. Y te va a ofrecer algo más. Porque no quieres solamente tener una casa contigo o poder vivir, como en esa carta de gratitud, levantándose por las noches y durante los días, sin que haya un compromiso. Hay una proposición. Die de copas. Piscis. Quieres un anillo bien brillante. De diamantes. Es una persona que no le falta nada en el mundo material con tu caballero de pentáculos. Muy ambicioso. Muy trabajador. Es para ti si estás viendo esta lectura. Y algún día, cuando tú estés junto a él, no a través de internet, te va a dar un anillo, algo especial que a ti te guste mucho. Esta proposición, que más literal no puede ser. Una boda. El cuatro de bastos. Y tengamos, formemos parte de este destino tuyo. Vais a aplicar la ley de Asunción. Los que tengáis esta opción va a ocurrir algo extraordinario. Hasta mágico. Un milagro. La rueda de la fortuna. Sagitario. Algo inesperado llega con esta proposición. El diez de copas. Es Piscis. La casa. Es Virgo. Una construcción muy material con signos de tierra. Y Aries. El cuatro de bastos. La mansión. Mirad, imágenes. Cartas diferentes donde hay una casa y además muy bonita. Puede tener una piscina, jardines. Dadle la entrada a esta persona. Y también invitada a muchas personas que conozcáis. Porque no solamente va a ser una casa donde viváis vosotros dos. Puede haber otras personas. Partes de vuestra familia. Gente a la que queréis mucho. O vuestros hijos que van a estar invitados para que estéis aquí. Ya está en este compromiso. Muchas gracias a todos por estar en esta lectura. En esta opción. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. Quién es esta persona tan especial para vosotros. Y qué deseáis. Seguid cada consejo de las cartas. Porque en esta opción, amigos, es muy directa. Gracias a todos. Feliz semana. Y muchas gracias por haber estado aquí. Besos, bendiciones. Y muchos abrazos para todos, amigos. Activa la campanita. Suscribíos. Y poned un like. Gracias.